Tal vez parece que me pierdo en el camino Pero me guía la intuición Nada me importa más que hacer el recorrido Más que saber a dónde voy No trates de persuadirme Voy a seguir en esto, sé Nunca fallar Hoy el viento sopla a mi favor Voy a seguir haciéndolo Música Es la palabra antes que tus labios la suelten Sin secretos no hay amor Todo me sirve, nada se pierde Yo lo transformo Sé que nunca falla Que el universo no está mi favor Y es tan mágico Música 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 Música